Beyoncé parece que ha empezado el año con fuerza y no quiere dejar de lado las portadas de la prensa rosa. Si hace unos días la noticia era que dio a luz a su primera hija, con ese nombre tan difícil de pronunciar y recordar, hoy se sitúa en el ojo del huracán con su cuarto álbum, bueno, más concretamente por la imagen promocional del mismo. En la fotografía se puede ver a la cantante tejana de origen afroamericano, en una pose muy sensual con la piel más blanca de lo normal. En este fenómeno, cuanto menos extraño, han podido influir factores como la iluminación o el retoque fotográfico. No sabemos cuál será el motivo, pero está claro que el resultado ha reavivado el debate que se planteó con esta otra foto cuando ejerció en 2008 de embajadora de L'Oréal. En esta ocasión se acusó a los creadores de la campaña de disimular sus rasgos faciales a través de técnicas fotográficas. Consecuencia de ello, Beyoncé tuvo que aguantar un aluvión de comentarios contra su persona. Se llegó a decir que su actitud constituía un mal ejemplo para los jóvenes al avergonzarse del color de su piel, o que su padre siempre quiso que su hija fuera la menos negra de las Destiny Child. Dejando todos estos rumores aparte, hay una cosa que salta a la vista, y es que la piel de la diva es menos oscura de la habitual. Aunque de momento los autores de la portada no han afirmado ni desmentido que este sea un efecto deliberado, seguro que esta foto dará mucho que hablar.